si buenas noches este este vídeo va a hablar un poco sobre python y cómo colaborar con panto venezuela en todo esto indicado como una sugerencia utilizada por ello mismo en el control de versiones de giku en donde uno de su for que es el de la página web ellos indican que al final pone una sugerencia que sería cool contar con un vídeo de los cinco pasos en acción que nos referimos a esos cinco pasos en acción es lo que ellos mencionan de que cómo podemos nosotras colaborar ellos tienen un sitio web que es el siguiente python venezuela con novedades su habla de información sobre python quienes son sobre la fundación las actividades que realizan los próximos eventos los eventos ya realizado este su sitio web actualmente que tienen en giku la idea que ellos muestran es realizar un vídeo indicando los cinco pasos en cómo se puede colaborar en este sitio web bueno este vídeo hablará de ello dicen que colaborar es muy sencillo bueno antes que nada vamos a leer un poco del sitio web de python dice que es un proyecto que tiene la intención de manejar el control de versiones del sitio técnicamente sólo contiene un conjunto de archivos js css y html que permiten tener un pequeño tablero de control de la comunidad python en venezuela las tecnologías que usan están basadas en boxdrag no sé algo así bueno eso aunque se realiza la pregunta que cómo colaborar y indican cinco pasos efectivos de conocerlo dice que es muy sencillo con un tanto conocimiento javascript html un manejo básico el control de versiones pueden enviar tu primer box ok ya sin mucho habladuría empezamos dice que como primer paso es realizar un for en el branch para hacerlo tienes que crear una cuenta en giku si nos damos cuenta yo la cuenta ya la tengo creada bueno pero vamos a seguir y una vez autentificado iniciado sección ingresar al proyecto y hacer clic en el icono for que está en la esquina superior derecha ahora debes aparecer una copia del proyecto en tu cuenta ok lo que indica es que vamos aquí q que es el control de versiones nos creamos una cuenta si no la tenemos e iniciamos sección ya yo la he creado ya iniciado sección perfecto este ok luego de haber creado la cuenta iniciado sección ingresamos en la página que yo la dejo esto mismo justamente entramos allí y hacemos clic en el botón for acá que ya yo he hecho uno cuando hago un for él me va a crear una copia exacta pero en mi cuenta utilizando mi cuenta de este sitio web si se dan cuenta acá dice for vamos a ampliarlo un momento for de la página donde estaban anteriormente no y con eso creamos nuestro for ese es el primer paso luego descargamos una copia de este for que es ir abrimos la terminal donde tienes tu proyecto si no dice si no la tienes crea la no seas desorganizado ejecuta un comando ok entonces vamos a crearla yo ya tengo mi archivo en geek una carpeta donde tengo los proyectos entonces nos vamos hacia esa carpeta aquí y dice geekclone nos muestra la ruta sin embargo vamos a verlo directamente copiamos el ssh como ya lo tengo relacionado con ssh entonces en mi cuenta con bolívar en mi for hago la copia al entrar tengo aquí mi ssh simplemente selecciono y copio voy ahora a terminar ya estoy en carpeta de mis proyectos y hago geekclone y copio la ruta que me da el proyecto doy enter y empieza a clonarse mi for ok descomprime esto va a tardar un poco depende también su conexión y cuantos archivos tengan de descarga ok el segundo paso haz los cambios es decir edita con las aplicaciones de tu preferencia los archivos 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 del repositorio esto requiere realizar el ciclo típico de geek y estatus guía de de señas de archivos geekcomi ok ya vamos a a corregir esto pues entonces este se sigue descargando ok ok vamos a el cuarto es subelos a tu cuenta geekcook mediante el comando geekbooks a tu cuenta en geekcook ok entonces hago el for osea del proyecto clono clono mi for a mi maquina hago los cambios que tenga que hacer agrego los archivos que tenga que agregar y luego subo mis cambios a geekcook en resumen es eso y eso esta tardando bastante bueno para el momento ya yo he hecho alguna propuesta esta es la pagina web que ellos tienen y esta es la pagina web que yo creo que estoy por proponer estoy por enviar los cambios y hacerles es practicamente la misma información pero un poco mas organizada y con un nuevo tema simplemente que este menú estático ahora tiene un menú dinámico se puede agregar una imagen puede agregar cuantos mas se le agregan los botones de compartir quienes somos igual como estaba python igual le damos clic al repositorio nos manda el repositorio donde estamos reclutamiento tenemos un menú desplegable de actividades actividades próximas por ejemplo nos muestra el mismo calendario que tenemos acá si vamos a la propuesta actividades por ejemplo pasados en las actividades pasadas ellos lo tienen de esta manera eventos pasados y lo tienen de esta forma la propuesta que yo tengo es esta este lo encuentro 2008 y el lo encuentro 2012 tengo organizado por fechas 2008 2012 si hubiera mas se agregaran 2013 y así aquí y como ven las imágenes no simplemente hace un vista previo acá sino que al darle click me carga la imagen completa simplemente la agreso esa es parte tengo las actividades cada uno en vez de agruparla de esta manera cada una de las actividades va a tener su propia página web su propia información sobre qué como quiénes son los responsables en fin más información respecto a ello no este acá no hay pero le agregado a la opuesta un enlace de descarga en donde tenemos un submenú instructivo de descargas de guías manuales o tutoriales todo referente a python y guin todo lo referente a ello por ejemplo también un descargas multimedia fondos eh fondos de pantallas como el que estoy utilizando por ejemplo este algunos de python este está muy hermoso por ejemplo y vean que son de alta resolución eh igual fondos de python o algunos otros fondos y la parte de video este es un video realizado también por un de python venezuela eh tengo también la parte de documentación que es descarga volantes tríticos diapositivas las diapositivas utilizadas en los eventos por ejemplo o diapositivas sobre python venezuela y el contacto el irs por ejemplo bueno ahí está cargando conectamos desde acá de la web eh contacto por twitter nos lleva a a la página en donde están los tweets de esta manera salgo yo aquí varias veces eh y así sucesivamente un poco más ordenado con mayor menú entonces salimos de esta página vamos a a ver que dicen los de python venezuela con esta propuesta este incluso ustedes pueden apoyarme también en mi ford esta propuesta esta acá en el ford le hacen el mismo ford envían sus push requests sus cambios x veamos si esto ya bajó ok yo me he clenado esta propuesta esta en mi cuenta en mi ford y ustedes pueden hacer lo mismo no el vamos a hacer el cambio en el vemos nos vamos a la carpeta sería el de eh ese es pic aquí está el de ese ahí están los cambios el el redmi este es el que tiene error acá con archivos así que ese es el que vamos a editar nano redmi y buscamos donde está el error el error el error el error el error el error archivos aquí guardo mi archivo ok eh dice que hago los típicos gxstatus entonces vamos a limpiar la pantalla gxstatus dice que he modificado el archivo rigmi eh ok hago gxstatus no hago guactactu porque ya me agregaba el archivo es el toque es gxstatus 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 se ha corregido el error en archivo error hago un gitcoming-m que es el mensaje y escribo el mensaje pulso enter dice me faltan los cambios, debo hacer entonces puedo colocar acá así y ahora si luego un archivo listo luego me dice en el cuarto paso haga un gitpux gitpux o disken disken master para ver esto vamos a hacerlo mejor ejemplo para ver la rama donde estamos hacemos green branch y tenemos que es master y el nombre gitremote-b y tenemos que se llama origin entonces hacemos eso gitpux origin y a la rama master estos cambios debieron haberse quedado acá en mi cuenta veamos no pero a ver y aquí está el cómic se ha corregido se ha corregido el archivo y aquí vemos el cambio se eliminó esta línea y se agregó esta cierta ok entonces cumplimos ya con el primer paso el segundo el tercero y el cuarto ahora nos toca hacer el push request que es el que nos permite que estos cambios realizados al for al archivo al proyecto de python venezuela o de cualquier otro proyecto que estemos hagamos un for nosotros podamos enviárselo a los desarrolladores y ellos lo acepten por decirlo así entonces simplemente nos vamos acá y aquí dice para hacerlo tienes que verificar que los cambios que realizaste están actualizados en tu cuenta Geekku ya verificamos y está el cómic no ok al hacer clic en el icono push request que se encuentra a la derecha en la nueva ventana que aparece seleccionar nuevo a continuación deben aparecer una interfaz que muestra la diferencia entre los cambios que has realizado y el contenido actual del repositorio de python venezuela finalmente hacemos clic donde dice click to cracks for stick comparison para que los administradores del sitio python venezuela verifiquen y aprueben los cambios que realizaste ok entramos a mi cuenta vemos que el cambio se realizó muy bien y a mano derecha acá donde dice pull request damos clic luego un nuevo pull request damos a este botón y aquí dice y dice que tengo 90 archivos y 3 cambios esto es porque tengo bastantes cambios acá están todos los cambios veamos ah bueno presiono acá editar y acá coloco la base del for es el proyecto en donde lo voy a enviar hacer la comparación y acá es mi proyecto y puedo seleccionar una rama en específica o sea la de la página o la de desarrollo esta la acabo de crear yo ok luego que selecciono la base del proyecto la rama mi for y la rama presiono acá donde dice click to create al pull request for things cooperation me disculpan el inglés pero bueno doy click allí y le coloco un título este corrigido acá no está un título de acuerdo cambios en el ritmo se ha corregido el archivo el archivo que tiene un pequeño error luego que yo haga mi título y escriba un comentario al respecto hago acá envía el pull request lo envío y eso le llega a los a los desarrolladores de python venezuela igual funciona con cualquier otro proyecto sin embargo acá dice que he agregado 12.000 líneas y es porque por estos cambios todos estos cambios que he realizado en el proyecto veamos ahora toca esperar a ver si los desarrolladores de python venezuela aceptan estos cambios aunque yo creo que mejor cancelo este ok bueno solo toca si tienen duda pregunta comentario sobre el video ha quedado un poco complicado pero si se dan cuenta son las 3 de la mañana y tengo un tanto de sueño solo que hasta ahora he podido terminar esta página y no es que esté completamente terminada debo corregir algún problemita que tengo por allí porque si se dan cuenta no me está cargando la hoja de estilos y entonces me carga las imágenes y me carga todo lo demás y esto es lo que me está mostrando sin embargo voy a dormir un poco porque lo necesito y luego trato de corregir esto de todas formas si alguien ve este video y sabe corregirlo puede hacer un push record a mi proyecto y con gusto lo aceptare cualquier duda comentario pregunta o sugerencia pueden realizarlas en este video por twitter o como quieran saludos feliz noche y espero que les haya quedado claro el video y les sirva de algo pues saludos y y y y y y y y